Este jueves llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas, el tercer vuelo de estadounidenses que estaban varados en Haití, entre los que se encontraba Katini Akiya Remedor, una haitiana ciudadana de los Estados Unidos, quien al tiempo de narrar la odisea que pasó para salir de territorio haitiano, recuerda el peligroso estado en que se encuentra esa nación. Pude ver gente morir en el suelo, apenas ayer quemaron vivo a un hombre en una motocicleta, está todo muy mal. Uno camina por la calle y puede ver cadáveres tirados en el suelo, eso no está bien. Narra que solo fue a visitar a su esposo Haití y que no pretendía quedarse porque sus hijos están en Orlando, e intentó viajar de regreso en más de una ocasión por American Airlines, pero cada vez se le cancelaban los vuelos, por lo que aprovechó una oportunidad a través de la página web de la Embajada de los Estados Unidos, en la que llenó un formulario explicando su situación y fue contactada mediante correo electrónico. La mujer se alojaba en Delmas 33, en Puerto Príncipe, donde la noche antes de salir fue de terror. Explicó que se registraron varios tiroteos en su zona, por lo que tuvo que salir hacia la Embajada en una motocicleta a las 5 de la madrugada cuando habían ya mermado los disparos. Ahí hay personas con Green Card, residentes en Estados Unidos, que también quieren venir, pero también hay gente a las que han sacado de sus casas. Tengo un primo que fue sacado de su residencia por las pandillas. Es muy triste dejar su propia casa, las pandillas lo quieren todo. Al menos 1.600 estadounidenses se han puesto en contacto con su gobierno, pero no han podido ser evacuados debido a que donde están ubicados no pueden llegar los helicópteros, detalló un portavoz del Departamento de Estado. Informaron además que este viernes tienen previsto el abordaje de unos cuatro helicópteros con capacidad para 18 pasajeros cada uno. El gobierno dominicano también continúa con las evacuaciones de sus ciudadanos. Este jueves, otras 30 personas lograron ser repatriadas en cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Gabriela Andújar, Noticias SIN, esta noche.